Y después toda la comunidad nos hemos arrodillado. Los padres del Medio Oriente justamente tienen un gesto muy especial, una interpretación muy especial ante estos dos gestos. Mientras la mentalidad latina todo lo quiere resolver con la cabeza, a todo le quiere encontrar una interpretación racional, los padres y en sí las comunidades del Medio Oriente dicen e interpretan estos dos signos de la postración y arrodillarse ante el misterio que es tan grande, debemos guardar silencio y postrarnos o arrodillarnos. Porque es algo que jamás podremos comprender. Justamente me llamaba la atención ayer la lectura del Evangelio según San Juan, cuando Jesús va a lavar de los pies a Pedro y le dice, tú a mí no me vas a lavar los pies. Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces lávame tú. Pedro, Pedro, esto que hago yo en este momento, tú no lo comprendes ahora. Lo comprenderás más tarde. Hay algunos aquí presentes que no comprenden nada. Hay otros que han ido avanzando en su vida espiritual y poco a poco comienzan a entrar en el misterio y Dios les empieza a otorgar una gracia especial para comprender estos días de misterio. Por eso algunos piensan que vienen a un show, un espectáculo. Mientras que justamente otros, contemplando, arrodillándose ante el misterio ven en Jesús, en su pasión y muerte, justamente el misterio de su propia vida. Compartiré simplemente algunas ideas que nos ayuden a reflexionar esto que hoy hemos vivido, este diacrucis juntos, esta liturgia de la pasión. Cristo ha sido traspasado. Su corazón santísimo ha sido traspasado por nosotros. Sus manos, sus pies han sido traspasadas. Y dice Isaías, por sus llagas hemos sido curados. Las llagas de Cristo nos curan. Para muchos, el momento de la crucifixión fue un espectáculo, una humillación. Para otros, la redención. Contemplaba en cada llaga de Jesús, la salvación del mundo entero. Esto no lo comprenderá sino hasta más tarde, Pedro. Y justamente cuando Pedro se encuentra en Roma. Y al querer oír de Roma, Jesús viene hacia Roma. El cuobadis. ¿A dónde vas, maestro? Pedro, voy a morir a Roma. Pedro comprendió que tenía que regresar y morir. Pedro morirá crucificado. Y dirá, no quiero morir como mi maestro. Me siento indigno porque tres veces lo negué. Crucifíquenme cabeza abajo. Y así morirá Pedro. Por las llagas de muchos mártires, nosotros seguimos siendo redimidos. Justos e injustos. La carta a los hebreos dice una frase muy especial. Jesús ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Quien pretende venir al diacrucis para ver un espectáculo realmente no ha comprendido que el diacrucis es su propia vida. Que recorremos cada estación en la vida. Quien pretende pensar que viene a un espectáculo no se lleva nada. Llega y se va como llegó. Sin nada. Jesús ha pasado por nuestras propias pruebas. Por eso es que Jesús es ser humano. Nos entiende, nos comprende. Todavía resuenan las palabras del versículo 53 del capítulo 11 de Juan. La resurrección de Lázaro. Jesús lloró. Tomaré simplemente algunas frases de la pasión que hemos meditado. Jesús carga con su cruz. Cuando Jesús abraza la cruz y la abraza con amor, nos dice a cada uno de nosotros, carga tu cruz y cárgala con amor. Llévala contigo. No, jamás la dejes porque la cruz es el precio de tu salvación. En el momento que la dejas, corres el riesgo de perderte para siempre y quedar ciego para siempre. Carguemos con nuestra cruz. No tengamos miedo a cargar con la cruz que el Señor nos ama. Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Ese corazón que tanto nos ama. Ese corazón que nos ama profundamente. Una comunidad que está justamente bajo el patrocinio y la imagen del sagrado corazón de Jesús. Lo he dicho en algunas ocasiones. Que esta comunidad, concretamente, tienen que ser consoladores del corazón amantísimo de Jesús. No darle penas ni tragedias, sino consolar su corazón. Importantísimo que esta comunidad tenga en cada hogar la imagen del sagrado corazón de Jesús. Importante. Además de que Dios te bendice, además de que el sagrado corazón de Jesús bendice tu hogar, tienes la oportunidad de consolar su corazón. Vamos a meditar la pasión y muerte de Jesús. Dejemos unos momentos de silencio para poder contemplar al crucificado. ¡Gracias!